Bienvenido a mi jardín, donde crece un libutrín Que no está en venta, en mi casa vos sabés, dos más uno no siempre da tres Esa es la meta, que terrible debe ser, enfrentar la posibilidad, eso te quema No se te vaya a ocurrir, la demencia de vivir, sin una ruta impuesta, cuando te canse de huir Hacerte un tiempo pa' existir, perdón por interrumpir, pero hasta vos te aburrís Bienvenido a mi jardín, donde crece un libutrín Que no está en venta, venta, en mi casa vos sabés, dos más uno no siempre da tres Esa es la meta, que aburrido el porvenir, que se sienta a discutir, opciones en bandeja Deja, todo lo mismo te da, si haces algo es por casualidad, la caja de sorpresas Cuando te canse de huir, hacerte un tiempo pa' existir, perdón por interrumpir, pero hasta vos te aburrís Cuando te canse de huir, hacerte un tiempo pa' existir, perdón por interrumpir, pero hasta vos te aburrís Bienvenido a mi jardín, donde crece un libutrín, que no está en venta, venta